Shalom amigos, esta vez nos encontramos en Grecia. Hemos venido de paseo a visitar la ciudad de Rodus. Ahorita estamos en un lugar llamado Lindos y en verdad, en verdad es muy, pero muy lindo. Miren, les voy a mostrar la linda playa que hay aquí. Y nos encontramos ahora mismo en un castillo. La entrada de este castillo ha costado 12 euros, ¿cierto? Sí. Vamos a subir, ¿vamos? Sí. Y este... vamos a ver qué hay de interesante por aquí. Seguro va a valer la pena, la vista. Acá Vicente es la mejor playa en toda esta isla, en todo el Rodus. Así que vamos a comprobarlo. ¿Vale? 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 Seguro va a valer la vida. ¿Vale? ¿Vale? Seguro va a valer la vida. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Y aquí a dónde van a ir? Les dije que valía la pena llegar hasta aquí. No se imaginan cuánto hemos caminado para llegar hasta aquí. Pero miren la hermosa isla, la hermosa vista que podemos tener. Miren el agua que es turquesa. A mí me encanta. Por aquí seguro van a escuchar un poquito de español. Hay un grupo de personas, no sé de qué parte, creo que es de México. Y bueno, tenemos esta belleza por aquí. Y miren lo hermoso que es Grecia. Bienvenidos a Grecia. Bueno chicos, hemos venido a una pequeña isla. Como pueden ver ahí es talón. Aquí entre las rocas estamos disfrutando del día. Grecia es muy bonito, me ha dejado sorprendida. Así que a seguir disfrutando. De verdad que es súper recomendado venir a estas islas. Que están un poco metidas, es un poco difícil llegar. Pero al final vale la pena. Miren por allá. Y aquí hay un restaurante. Bueno chicos, el día de hoy nos encontramos en... Me parece que este es un templo. Como un templo. Un monumento. Un monumento de Calitea. Ahora mismo lo voy a mostrar cómo es el lugar actualmente. Y este es el lugar como era hace miles de años. Miren por acá. Tenemos la foto de cuando hace muchísimos años salía aguas termales. Por eso que es la palabra terme. Y bueno, ahora mismo ya no hay eso. Por aquí está. ¿Aquí hay por allá? Acá hay un matrimonio ahorita. No podemos entrar. Estas son las fotos del lugar actualmente. Miren lo hermoso que es ahora. Ahorita mismo nos han dicho de que la novia está por llegar. Así que vamos a ver si es que logro grabarla. Qué bonito. Qué bonito lugar como para casarse. Me encanta el ambiente. ¿Quién? ¿Aquí está la novia? Ay, qué bonito. A ver, vamos a ver si la novia se acerca. Qué bonito. Guau. Qué bonita. Bueno, les cuento un poco de lo que sucedió ayer. Tenía planeado grabar desde mi cámara, en la cual yo hago mis vlogs para mi canal de YouTube. Y resulta que la cámara se me cayó y el lente se movió y no funciona ahora. Así que ahora estoy grabando con mi celular, pero a mi celular se le acabó la batería. Entonces no pude terminar de grabar, tipo, el lugar en el que yo estaba ayer. Hoy me encuentro en otro lugar. Así que estoy tratando de grabar por partecitas para que me alcance la batería. Y el matrimonio es aquí. Y bueno, eso. Chicos, me siento como en Israel. Estamos en un lugar donde hay muchísimos gatos y yo me siento en el paraíso. Me he dado cuenta que aquí a los griegos les encantan los gatos y cuidan mucho de ellos. Enfócame bien, por favor. Este lugar se llama Calitea Kets. Calitea. Calitea Kets. Ay, bonito, hermoso. Mira, enfoca este gatito que no tiene orejitas. Míralo. No sé qué, no sé. Alguien me podría decir si saben por qué no tiene orejitas. O sea, por qué. Alon, tienes que grabar así. Yo sé, yo sé. El gatito tiene canas. Miren este gatito. Ay, qué hermosura. Yo no entiendo por qué no tiene orejitas. Si alguien me puede decir por qué se las cortan. Uy, no. Y ese está bien, bien pesadito. Ay, mira su boquita. Mira su boquita. Me muero. Vamos a ver ahí a los otros. Miren. Hay un montón de gatos. Ay, qué hermosura. Y todos se dejan tocar. No como en Israel que todos se asustan y se van corriendo. Espera, te voy a poner aquí su opción. Así. Allá hay una casa de gatos. Y hay un letrero donde dice, cuidado, maneja con cuidado, por favor, porque aquí hay gatos. Entonces eso quiere decir que ellos cuidan mucho de los gatos. Vamos a ver este que es bebito. Ay, qué hermosura. Acá sí se dejan tocar los gatos. ¿Y sabes por qué aquí se dejan tocar? Porque en Israel no les gustan los gatos a la gente. Entonces ellos lo que hacen es asustarlos. Entonces los gatos crecen con ese miedo. Cuando ven a personas se asustan. ¿Sí o no? No, no solamente esto. Es casa de gatos. Entonces ellos como acostumbrados para la gente. Pero no se asustan de las personas. Ellos se acostumbran para la gente. Esas gatos. Hermosuras. Me quiero llevar esto a mi casa. Te llevo, te llevo, te llevo. Vamos. Nos vamos a Israel. ¡Bien! Ahí hay como una casa de gatos. Que está cerrada. Yo no sé si puedo acercarme a ese lugar. No sé si hay alguien ahí que esté cuidando o algo así. Pero vamos a ver. A ver. ¿Qué hay por aquí? Hola, hola. Hermosuras. ¡Guau! ¿Habrá alguien aquí que los cuide o que esté aquí vigilando? ¡Guau! El paraíso de los gatos. Ojalá, ojalá que yo tenga una casa así grande, Alon. Y yo ponga un lugar así para gatos. De verdad que yo lo haría. Ojalá que no. Yo lo haría, de verdad. Por el amor a los gatos. Miren. Miren cuántos gatitos hay acá. Ahorita me parece que no hay nadie. Pero yo veo ahí gatitos que están encerrados. No sé por qué. Pero... ¿Es un lugar para adoptar? Seguro. Sí, es como un albergue para adoptarlos, ¿no? Porque ahí veo algunos gatitos que están enjaulados. No sé por qué. Seguro los estarán cuidando. De alguna medicina. Yo qué sé. No sé. Todo tiene su motivo. No sé si por ahí hay algo. Pero bueno, vamos. Espero que sean felices. Y que vivan bien aquí. Y sobre todo que tengan mucha comida. Vamos. No sé. No sé por qué. No sé por qué. No sé. Miren estos tremendos barcos que tenemos aquí Son dos barcos que tienen cada uno destinos diferentes Y hacen un stop en diferentes países de Europa Entonces ahora mismo, justo cuando estábamos viniendo, vimos a las personas bajar No, perdón, ya estaban regresando su barco porque los llevan para otro destino, ¿cierto? Yo le dije a Lon que a mí me gustaría viajar en un lugar así Pero él dice, no me siento en libertad Él se siente como encerrado, pero a mí la verdad es que me encanta Porque es tan grande que imagínense cuántas cosas pueden haber ahí adentro Hasta fiestas deben haber adentro, ¿sí o no? Fiestas, restaurantes, de todo un poco Probable que sí Pero algún día, algún día vamos a ir por allá Nos encontramos en la ciudad antigua de Grecia Miren, qué hermoso Ahorita vamos a subir para ver la vista hacia el mar O otras cosas Pero sale a María Es enorme Ese era el más pequeño que el otro, ¿no? Y todo esto es la ciudad antigua de Grecia Miren ¿Qué te parece a lo interesante? Bien bonito Super bonito Mira No como Machu Picchu, pero bien bonito A mí no compares nada con Machu Picchu Machu Picchu Es el dios de los dioses La maravilla más bonita del mundo Nos encontramos dentro de la ciudad antigua Miren, todo esto está lleno de tiendas para turistas Y bueno, si supieran los precios que hay aquí Es carito, es carito Así que bueno, sigamos andando, paseando Y comprando Encontramos una sinagoga en la ciudad antigua de Grecia Por aquí, en esta zona, está lleno de habitaciones Donde los israelíes, los que son más religiosos Se hospedan en esta zona Es súper silencioso aquí Es como le llaman a esto el barrio judío Entonces Es exclusivamente para ellos Y miren Se ve muy Muy interesante Vamos a ver Ahorita justo acabamos de ver A personas que llevaban la kippah En la cabeza Es decir, que ellos son los que Los que guardan Shabbat Y justamente los vimos salir de aquí Como pueden ver Son como casitas muy Muy simplecitas Pero A la vez como No sé Se me hace como si fueran de películas Es súper grande Es hasta el fondo Es un barrio Grande Miren las escaleras Habrá gente ahí Se ve como súper Súper antiguo Adivinen que Estamos en un restaurante Y le han traído El menú en hebreo O sea, que se han creído A mí no me traen en español Y esto es porque Vienen un montón de israelíes Aquí Entonces Ya están acostumbrados Y hacen todo en hebreo Hasta saben hebreo ¿Sí o no? Dónde están ¿No? ¡Bes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! 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 ¡Wow!